Bueno, la jefa le pide a esta Brenda que se vaya despidiendo porque ya es hora de que se vaya. Bueno, menciona a Mario que no, que la deja hasta las 4 de la mañana, pero le dice que no. Que fue un honor conocer a Brenda, pero ya es momento de que se vaya. Bueno, vemos que este Mario sí estaba muy emocionado por volver a ver a Brenda. Después de tanto tiempo, bueno, la tiene ahí enfrente. Vemos que sí se despide y este Mario empieza a llorar. Sí, empezó a llorar y le menciona a su esposa que ya falta poco. Bueno, como podrán ver, Mario se puso el suéter que su esposa sí le dio. Y bueno, Brenda se llevará las flores que este Mario le ha dado. Bueno, vemos que este Mario no soportó dejar ir otra vez a Brenda. Ya que bueno, se puso a llorar y menciona a su esposa que no, que no llore, que no se preocupe. Bueno, realmente este Mario sí. Fue sorprendido esta vez por producción, ya que su esposa sí estuvo presente con él en su aniversario. Recuerden que es de la mañana, este Mario le estuvo mandando mensajes a su esposa directamente en la cámara. De que es el amor de su vida y que bueno, ya son 33 años los que han estado juntos. Y bueno, vemos que Mario sí disfrutó bastante la cena. Incluso mencionaban que todos quisieran llegar a los 33 años tan enamorados como ellos. Bueno, vamos a ver qué sucede porque las sorpresas no paran. Incluso recuerden que a este Agustín sí le hicieron una videollamada con su papá y vemos que a este Mario le llevaron a su esposa. Bueno, queríamos ver sí, algo muy feliz. Y en esta ocasión vimos a lo que es a Mario con su esposa demasiado feliz. Mario se quería llevar sus rosas pero la jefa le dijo que no, que las tenía que dejar ahí para que Brenda se las llevara. Como podrán ver, sí, son las rosas que estuvieron subiendo en redes sociales que supuestamente le llevaron a esta Brenda por parte de este Mario. Bueno, vamos a ver qué sucede. Los famosos por el momento están esperando, sí, con ansias a Mario para platicar de lo que vivió en la suite con su esposa. Bueno, fueron muy pocos los minutos que estuvieron juntos pero la verdad se ve que sí lo disfrutaron bastante. Bueno, vamos a ver qué sucede más adelante. Las sorpresas no paran para los famosos así que no olviden suscribirse a Casular porque estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.